Nos vamos a hacer la pregunta que me parece que se hacen muchos papás a la hora de elegir una guardería, una salita de nivel inicial para tu hijo, hija. ¿Cómo que miro? ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿Qué tengo que preguntar? Ay, cuántas dudas, cuántos miedos también, cuánta incertidumbre. Vamos a hablar del tema con Nancy Caballero, que es psicóloga, psicopedagoga. Ella está con nosotros. ¿Cómo estás, Nancy? Buen día. Hola, Nancy. ¿Cómo vas? Son tantas preguntas que se hacen los papás y la responsabilidad de dejarlo en el sitio correcto y que lo vayan a tratar bien, que lo vayan a cuidar, como nosotros lo hacemos en casa. Claro, qué cosas es detectar, ¿no? Hay un videíto que te va dando vueltas de cómo, de una situación, de cómo se trata a un niño en un jardín maternal en Rosario. Cómo no debe hacerse la directora que maltrata a este niño. Lo vemos como disparador, ¿no? Ahí se está viendo. Segundo, obviamente es un caso entre tantísimos donde hay tan buena atención, tantos buenos proyectos institucionales para estos jardines maternales. Pero miren lo que pasa acá. Un jardín maternal de Rosario. Sí. Fue justo tomado por una vecina del lugar. Sí, sí, sí. Que justamente toma esta imagen de la directora. Mientras habla con la docente, el chiquito se interpone dos segundos, le pregunta algo y ahí está. Lo agarra, se amarreándolo y lo saca de la peor forma. Dios mío, cómo lo saca, como si fuera un paquete. Exactamente. Tremendo. Y esto, obviamente, ¿qué pasa cuando los papás no están? Los papás, obviamente, llevan a los niños, confían, los dejan y después van a buscarlos. Y en el medio pueden pasar, lamentablemente, estas cosas. Una gran amiga nuestra, dueña por mucho tiempo de un gran jardín maternal acá en Mendoza, nos decía, es un acto de confianza. Cuando uno va y deja a ese niño, a esa niña. Dejar lo más valioso. Dejar lo más valioso que vos tenés, que es tu hijo, y vos no dejarías un hijo en manos de alguien que no confiara. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tiempo? Porque durante muchos años yo fui la titular de orientación vocacional, ocupacional, y con el tiempo fuimos incorporando algunas otras orientaciones. ¿Por qué hace 20 años atrás ni se preguntaba qué jardín va? Va a la escuela el primer día y todo. ¿Por qué? Porque en la casa habían hermanos, porque se vivía en un barrio, porque se podía salir a jugar con los amiguitos. Aclaro esto, porque acá también era una cuestión generacional. Abuelas que dicen, ¿y para qué lo vas a llevar a la guardería? ¿Qué necesidad? Y era cierto, porque nuestros chicos no necesitaban ir. Mi barrio, yo vivo en Alfush, era una guardería gigante, casi todos varones, todos los autos abullados por la pelota, pero nosotros sabíamos que estaban ahí. No hacía falta. Hoy en día, y la mayoría de las mamás, las que no trabajaban, o yo que trabajaba en casa, ¿qué ocurre hoy? Los chicos tienen que ir a la guardería porque los dos papás trabajan. Entonces acá surge otro tipo de problemática. Es el dónde, es la edad, y es el cuándo lo elijo. Porque cuando una mamá tiene un bebé, por Dios, esos tres meses, y se están tres meses de licencia. A ver, mamás, las que tienen un bebé hace tres meses que no duermen, les tengo buenas noticias, cuando salgan de la universidad los chicos van a volver a dormir ustedes. Pero en realidad, la sensación que uno tiene es que tiene que ordenar tantas cosas, que lo de la guardería, ¿cómo lo haces? Entonces, ¿vos mandás a tus chicos a qué manguardería? ¿Cómo te fue a vos? Entonces yo dividiría por etapas. Lo primero y más difícil es cuando los chicos no hablan. Totalmente. Porque ¿cómo sabes vos si está pasando algo? Que pasa lo mismo con un geriátrico, entre un abuelito que está enfermo, lo que sea, pero puede contar, y el que está perdidito y no te puede decir. Entonces hay algo que es esencial y es saber la edad. En esa primera edad, en donde no hay forma de contar, muchas veces uno cuenta con la abuela, con alguien, pero en un momento, si vos trabajas de tiempo completo, aunque sea una hora al día, tiene que ir. En esa etapa, la función que la guardería tiene, sobre todo, es la descontención y una estimulación temprana. ¿Cómo sabemos? Empezamos a averiguar con personas que han tenido experiencia. Por supuesto, cada uno te cuenta las ferias como le fue, entonces es uno mejor o peor, pero no es lo mismo que te digan, a veces el seño tal no venía horario, a que te digan, sale el chico con ojo morado. Segundo, hace muchos años en Francia, yo no sé acá en la Argentina, sinceramente, se impuso una ley de ventanas, que era, los papás no pueden entrar a la salita, porque si entran los papás, el chico no logra hacer el despegue y entonces no se queda nunca. Pero sí que habían ventanas a la altura de los padres para que todos pudieran ver desde afuera, desde el patio y todos estuvieran tranquilos. Yo creería que eso acá no existe, pero sí es cierto que existe la posibilidad de ver en el niño muy pequeño, que todavía no habla, cambios de conducta. Es decir, todos los niños lloran cuando llegan a la guardería porque no quieren que el papá lo deje. Por eso es tan importante la adaptación, que va a ser una semana, una horita. Es importantísimo, porque es para que el chico sepa, los tiempos para los niños no son como para nosotros la cronología, que el papá va a volver. Y cuando hablamos de cambios de conducta puntualmente, ¿cuál sería para poder discernir que no es el llanto clásico de esa criatura? A eso me refería. Uno es el llanto ese, otro es el llanto si el papá llega tarde y otro es el niño que llora con desesperación o que un día se enojó, hizo berrinche, no quiere ir a la guardería, al chico que cada vez que vos lo vas a llevar a la guardería empieza a dolerle el estómago, a sentirse mal, etc. Vamos a suponer que la guardería es buenísima, pero hay algo que para ese niño está siendo malo. Vamos a suponer que todos son buenos. Yo no tengo experiencia en otros lugares, pero en Godoy Cruz, los jardines maternales, los CEOs, los que dependen del Estado, digamos, he tenido mucha oportunidad de ir a capacitar a docentes y es una maravilla, es una maravilla cómo los atienden, cómo los quieren y todo. Pero sin embargo, hay chicos que realmente no pueden estar a los seis meses o al año en una guardería y tal vez a los dos años sí. Claro. Nancy, ahora te escucho y te sigo atentamente, pero en el paso previo está la elección del lugar. Hay gente, bueno, que tiene que llevar a sus chicos a donde puede porque hay cercanía con su lugar de trabajo, por alguna configuración familiar que no le permite tanto desplazamiento y demás. Pero en todo caso, ¿cómo hace un papá o una mamá que están preocupados, como decía Maco, por a dónde voy a dejar en ese acto de confianza a mi niño o a mi niña? ¿Qué cosas puede detectar cuando entra al lugar y lo conoce? Lo primero sería el por qué lo elijo, que lo acabas de describir muy bien, porque tiene que ser un lugar de cercanía, de cercanía de la abuela, de cercanía de tu trabajo, de cercanía de alguien, por si hay una emergencia. Lo segundo es para qué mandás a un niño a la guardería, porque si es pequeñito, lo estás mandando solo para que lo contengan y lo cuiden, si es más grande, para que lo estimulen para la escuela. Correcto. ¿Qué deberías observar entonces? Y lo primero que tienes que observar son las instalaciones, porque no es lo mismo una casa modificada, que puede ser buenísimo y divino, pero que tiene 40 cosas que pueden ser peligrosas. El trato con los niños delante de los papás puede ser, sí, mi vida, sí, mi amor, sí, cariño, pero si vos te quedás un ratito, como pasó esta vecina que estaba filmando, no es normal que se filmen. Tiene que haber escuchado gritos, tiene que haber visto algo para poder... A vos no se te ocurriría pararte en una vereda, viste, a filmar. Entonces digo, hacer una observación que vaya más allá de tus gustos y porque puede haber una seña que es secota, pero no es mala con el chico. O puedes ver una seña que es divina, simpática y parece Pach Adams y que después vos ves que le pega un samarron a un chico. O un lugar que vuela bien y que esté bienísimamente decorado, pintado y que el personal... Y después otra... Mira qué bien lo que has dicho, que vuela bien, porque también pasa en algunos lugares que los chicos están de cualquier manera y media hora antes que los vengan a buscar, los cambian, los visten. Vos te das cuenta, si sos mamá, si tienes escoriaciones, si tienes algo. Entonces yo siento que no hay... No es decir este jardín es malo. Puede haber uno malo, como este caso, y decirlo. Pero puede ser el mejor jardín del mundo, pero a vos no llena las expectativas que vos tenías en esa edad y con esta necesidad. Y esa es otra cosa interesante, porque, por ejemplo, yo voy a un ejemplo simple. Un jardín que es sumamente estricto. Vos tenés un chico que es hiperactivo, posiblemente, aunque suene raro, le va a hacer bien, porque necesitan encuadres claros. El chico es hiperactivo, necesita que le digan, ahí no, bajate, no haga. En un chico que es tímido, lo va a inhibir. Pero vamos a suponer que vos tenés un niño con el que charlar, al que le decís, no, hijo, no hagas tal cosa, y resulta que va a un jardín libre, en donde no hay normas, no hay reglas, divino. Los chicos están chochos, están felices, entran, salen cuando quieran. Entonces, cuando ese chico hace lo mismo en tu casa, vos lo retás, porque no puede abrir la puerta y salir, porque su hermanito está durmiendo y está a los gritos. Entonces, te das cuenta que es muy subjetivo. Yo quisiera dar un pequeño ejemplo. Este fin de semana fuimos a Córdoba a ver cómo funciona un jardín maternal de manos abiertas. Vamos a abrir uno acá en Mendoza, si Dios quiere, para chicos de 0 a 5 años, judicializados. Y a mí se me dio vuelta la cabeza en un sentido. Nosotros hemos estado buscando todo lo que era administrativo, todo lo que era médico, todo lo que era estimulación, o sea, todo lo que es profesional. ¿Sabés qué vi? Una monja, que habían 16 niños, 16 jugando en un patio, vos con dos en tu casa te volés loca, y que un niñito levantó un triciclo como para ponerse los sombreros al otro. Y la monja le dijo, José, ¿por qué haces eso? Eso no se hacía niñito. Bajó el... Y vino y se abrazó. Y los chicos decían, nosotros queremos trabajar con usted. Le digo, hermana, lo vas a trabajar los niños, ¿sabés por qué? Porque quieren que esté todo el tiempo. Y le dicen, no, yo tengo que trabajar. Entonces se va con ellos y les hace hacer cositas y todo. ¿Por qué me abrió mucho la cabeza? Yo había pensado... ¿Viste el acto de contención? Por la forma. Porque dije, les pone límites clarísimos, pero ellos sienten, ella vive ahí y todo, entonces ellos sienten como si fuera un hogar. Lo mismo que hacemos nosotros las mamás. Vuelvo a lo mismo. Si es un niño muy pequeño, eso es legal. Si es un niño que ya va a ingresar a la escuela, quizá necesita una estructura mejor puesta. Y voy a cerrar con esto. El doctor Pisi decía recién de los barbijos y todo eso. Alejandra Rojas, que es maestra jardinera, cuando empezaron el año pasado, ¿te acuerdas que iba unos días así, unos días no? Yo dije, el jardín de infantes, qué barbijo. Me decían, no, vos sabés que los chicos entran, se ponen barbijo, aparte le dicen, seño, no tiene el barbijo, se ponen en el... Muy estricto. Les separaba los juguetes y dice, lo único que sí se da cuenta era la tristeza que les daba a los chicos no poder compartir el juguete, ¿viste? Al principio. Entonces después les enseñó a sanitizarlo. Entonces nosotros, ese tipo de estructura, en la guardería se la dan. En la guardería le enseñan a jugar, en la guardería le enseñan a compartir. Y ahí está otro ítem de los que preguntabas vos recién. No es lo mismo el que tiene cuatro hermanos al que está solito con adultos, ¿no? Claro. Una muy cortita, Nancy. Y en el caso de que uno pueda contratar a una niñera o alguna... Viste que las chicas por ahí cuando están estudiando se ofrecen para cuidar chicos. ¿Qué es lo que habría que tener en cuenta al momento de entrevistar, digamos, a una niña y decir, a ver, ¿qué miro? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo? Porque también le estoy entregando a mi hijo y desde qué edad o desde qué tiempo de vida es recomendable que se quede una niñera a cuidarlo. Y eso del tiempo de vida va a depender muchísimo de las necesidades de los padres, del auxilio de la red materna, paterna, que son abuelos, etc. Pero esto es muy importante porque puede ser alguien simpaticísimo, divino, pero que en realidad vos te das cuenta que va a estar todo el tiempo con el celular, jugando, que no tiene conciencia, digamos, no que sea mala, pero que no tiene conciencia de los riesgos que tiene un chico. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es al revés, más allá de ver en una persona que sea responsable y que tenga conciencia de los riesgos que corre un niño pequeño, que a veces uno no se da cuenta, al revés, son los papás los que tienen que hacer un encuadre claro. Porque si yo pretendo llegar a la casa y que esté la casa limpia y que además esté todo listo y que además, entonces el chico no va a ser cuidado, va a ser puesto en un lugar mientras la chica limpia. O sea, la prioridad, ¿cuál debe ser? ¿Cuál es la prioridad y para qué se la está contratando? Segundo, ¿qué es lo que sí y lo que no vos esperás de ello? Todos los días en TikTok, en los diarios, encontramos la que quiere que le den a la niñita leche burro y la que quiere que no le den leche y la que quiere que no sé qué. Y está bien, son los papás, están en todo su derecho de criarlo con almendra en vez de leche. No, lo que quieran hacer se los dirá el pediatra. Pero vos, a esa chica, le tenés que poner la prioridad. Que no vea televisión. Entonces le ponen a veces dibujitos, hemos visto el año pasado con la historia de los, ¿te acordás de los capítulos de Dragon Ball que creo que era mejor ver la telenovela? Entonces, muy claramente y trabajar mucho el tema del uso del celular. No pasa con la baby sister o la niñera, pasa con el policía que está en la esquina y pasa con un negocio que vos entras y estás 10 minutos parado esperando que termine de mandar mensajes. Por lo tanto, papás, antes de elegir un jardín, tratar de informarse, hacerlo con tiempo, tratar de informarse, saber que puede ser el mejor jardín del mundo pero no es lo que es adecuado para mi hijo. Luego, acudir a la familia pero como excepción. Los abuelos son abuelos y la función de los abuelos es mañosear a los nietos. Entonces, cuando vos los pones 12 horas a cargo de los abuelos, el abuelo tiene que poner límites. Entonces, ir un rato con la abuela, un rato con la persona. Niñera o guardería depende la edad del chico. Cuando el chico no habla todavía o alguien de mucha confianza o guardería porque hay muchas miradas. Lo más importante del caso y en esto yo sé que les taladro el cerebro, les pido perdón, es la escucha activa. Porque cuando yo subo al niño al auto y el niño me dice como decía Juliana la sobrina de mi nuera que el primer día decía y hemos aprendido tantas cosas. El círculo, el triángulo y no sé qué pero ella estaba maravillada. Entonces, ¿vos qué te vas haciendo? Vas manejando, insultás al otro, querés. No, 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 no. Escuchalo porque así como te dice eso te va a contar si la señora gritó, por qué lo retó, etc. Escucha activa, llegar a horario, hacer no importa cuánto se demore hacer la adaptación y luego ir cambiando. O sea, hace falta no tanto por el jardín sino por las necesidades de cada uno. Y los chicos tienen la mala costumbre de crecer así que después no va a hacer falta antes de ir a la escuela. Gracias. No, por nada. Un gustazo.